El Divo de Juárez. Empezamos, chicas. Nicole Suárez, ¿a quién se le conoce como el Divo de Juárez? ¡Vivo de Juárez! ¡Juan Gavinell! Bueno, Lisandra Silva, ¿cuál es el nombre de pila de Pitbull? ¡Armando! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Siguiente, entonces! Diana, ¿cuál es el nombre de la nueva novela de Univisión donde uno de los protagonistas fue jurado de nuestra belleza latina? Ay, no lo sé porque no veo novelas, pero me gustaría saberlo. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Sueño de amor con Julián Gil, guapísimo nuestro Julián. Ahora, Ligia, nombre de la reina de nuestra belleza latina de origen nicaragüense. ¡Nastasha Bolívar! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 M apenas necesita Turbay. ¿¡Bien!! ¿De qué lado se coloca el tenedor en la mesa? Depende si eres, eh, con la derecha o con el zurdo, puedes comer con el que sea con tal de que comas muy bonito, disculpame, es que tu belleza me está embobando. ¡Ay! Vález, eh, del lado izquierdo y con las puntitas hacia arriba. Vale. Valeria, el perro ladra, El gato maúlla ¿Y la gallina? Hace quiquerequi Está el gallo, niña, está el gallo, la gallina Siguientes dos, chicas, gracias Berenice Guzmán ¿Qué alimento se menciona en El Padre Nuestro? Gracias a tu nombre, vengan nosotros, ¿Tero el pan? Eso Leticia Castro, dinos el nombre de alguno de los integrantes del grupo CNCO Wow, a ver, Richard, Eric, Sabiel, Joel Ya, 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 muy bien, muy bien Siguientes dos, por favor Cetare, ¿con qué sobrenombre era conocido Roberto Gómez Bolaño? ¡El chispirito! Muy bien Y ahora, Katherine ¿Cuál fue la reina de nuestra belleza latina después de Alejandra Espinosa? ¡Melissa Martí de Puerto Rico! ¡Oh! ¡We in! ¡We in, we in!